Hola doctores, ¿qué tal? Mi nombre es María Alejandra Moreira Rivera, soy venezolana, actualmente vivo en Ecuador, tengo 33 años, soy odontólogo general, actualmente he hecho varios diplomados en cuanto a ortodoncia. Anteriormente atendía muy pocos casos de ortodoncia correctiva, era muy cautelosa al tomar un caso porque tenía muchas dudas, inseguridades e inquietudes. Esto me hacía referir a estos pacientes, a colegas especialistas, en donde si es verdad podía ver la evolución del caso, cómo se sentía, cómo eran llevados, ellos me daban consejos, pero quería ser yo realmente la que los ayudara. Y todas estas dudas, estas inseguridades no me hacían sentir plena y feliz en cuanto a la ortodoncia y tener más dudas y decirme seré yo capaz de poderlo hacer. Todo esto me lleva a mí a que una vez en internet veo las jornadas de la ortodoncia interceptiva, de la doctora Rayane, y me llamó mucho la atención porque gracias al conocimiento que ella tiene, a las bases científicas, a la gran organización de su equipo, me inspiró confianza y dije esta es la oportunidad para yo avanzar, para sentirme plena. Si bien es cierto que el conocimiento es poder, no hay nada más gratificante que te llegue el paciente en la consulta, puedas hacer un buen plan de tratamiento y sentirte plena y sentirte plena y feliz de que lo que estás haciendo está bien. Eso es una de las cosas que más me gusta de la ontología, siempre quise estudiar la ontología, pero sí tenía dudas de ser ortodoncista. Mi papá siempre soñaba con que fuese ortodoncista y estoy en esto. A pesar de todo esto que les digo de las dudas, he notado que desde que hice este diplomado puedo ver al paciente de una forma distinta, de ver su cara, los rasgos y de ver cosas que antes no veía. Una de las cosas que más me gustó es todo lo que nos transmite la doctora Rayane. Y gracias por ese impulso, por ese conocimiento, porque si bien es cierto, no hay que esperar para poder atender un caso. Y una vez que ves todas las enseñanzas que te da en el diplomado, ya no tienes cómo decir que no lo ves, porque desde que entra el paciente en la consulta te puedes dar cuenta de muchas cosas que antes no veías. Y esto es una de las cosas que me ha ayudado en el diplomado, sentirme más segura cuando llega un caso a la consulta. Así que cualquier duda que tengas, disípala, porque no te vas a arrepentir, es una gran oportunidad. Sí, se puede decir que este diplomado te marca un antes y un después, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. ¿Por qué? Porque uno de los retos o de las responsabilidades más grandes es de impartir tu tiempo. En qué momento vas a estudiar y sabes, aquí lo puedes hacer. En las noches, en la mañana, cuando tengas tiempo. La inversión financiera sí se recupera porque cuando los pacientes llegan a tu consulta y le puedes ofrecer el plan de tratamiento, ellos te ven la seguridad, hacen que deseen y acepten hacerse el tratamiento contigo. No duden en hacer este diplomado, porque más allá de que está hecho con mucha organización, de que el equipo está siempre allí para ayudarte y responderte por email todas las dudas que tengas, definitivamente te marca un antes y un después. Pues está lleno de mucho conocimiento y sobre todo es muy factible, es muy práctico, ya que te enseñan con cada detalle cosas que quizás en diplomados pasados la verdad no lograbas entender. Gracias. 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 Gracias.